Mira, parece que... Mira, gordo, parece que está saliendo, no te lo amas, ¿no? Arón, ¿eh? Arón ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Con quién hablas tú? No te sale bien, ¿verdad? Que te manda la cabeza No te sale bien No te sale bien ¿Qué haces? No sé Guapo Vivo, ¿verdad? Venga, dale ahí, trabaja Sí, claro Sí, venga, que no te mueves, tú dale ahí Sí, bien No te sale bien No te sale bien ¡Vaya! no pagaste ¿eh? ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Eh! ¡Nalo! ¡Que lo doy otra vez! ¿Lo quieres? Sí, cógelo, cógelo ¡Aaron!